Hola a todos, estoy en el aeropuerto Juan Santa María, Mike Rom y Oscar Charlie en el Boeing 737 Default y bueno, quiero hablarles acerca de la nueva actualización del 1150 lo que hice fue actualizar los drivers de mi GPU mi máquina es un Ryzen 5 3400G un Ryzen 5 3400G, 16 de RAM y tengo una RX 570 de 8 GB como pueden ver, no es una máquina muy potente de hecho tenía problemas con los frames a la hora de volar el avión ustedes saben que tenía un retraso la imagen y con la nueva actualización del 11.5 no tengo ningún problema la verdad es que me está yendo muy bien voy a enseñarles por acá los settings que tengo del Xplin y pueden ver ahí que tengo efectos visuales este de acá lo tengo en un punto calidad de texturas, anti-lizing lo pude subirlo antes lo estaba usando en cero y con la nueva actualización lo subí a 4x este también lo subí, que es una nueva opción y pueden ver aquí donde está la opción de Vulcan que esto es lo nuevo lo que yo hice fue actualizar los drivers de la actualizar los drivers de la GPU ingresar al Xplin, activar que quería usar Vulcan y reinicia la máquina y ya pueden volar con el Vulcan y quiero que vean como se ve todo fluido a pesar de que no tengo una máquina muy potente estoy moviendo 3 pantallas de 50 pulgadas son 3 TV de 50 pulgadas quiero que vean como como se ve todo y vamos a hacer un despegue y vamos a hacer un arrasante para que ustedes puedan ver como se ve el simulador de bien ok, vamos a despegue y pueden ver la imagen que se ve muy fluido es increíble el cambio en el rendimiento del Xplin pueden ver que no se pega en ningún momento pueden ver ok, vamos a cortar el avión y vean que bien que se ve todo es increíble es primera vez que veo el Xplin corriendo de esta manera la verdad pueden ver ahí también se ve todo muy bien no estoy seguro si habrán cambiado algún aspecto en las nubes exactamente pero si, no sé, noto una mejora vamos a pasar a esas nubes para que lo puedan ver vamos a activar el autopilot y vamos a poner un poco el 250 y vamos a servir para 14.000 pies la velocidad ok, vean que bien que se ve todo ahí estamos pasando las nubes y voy a cortarlo un poco para que vean cuando pasamos las nubes ok, ahí estamos arriba de las nubes personalmente no veo ningún cambio en el terreno si veo un cambio en las nubes y más que todo es un cambio en el rendimiento de de la fluidez del Xplin es increíble ok, vamos a regresar al aeropuerto y vamos a hacer un brazante para que ustedes vean como se vean ok, estamos a 330 nudos y aún así el simulador está corriendo bastante fluido vamos a pasar el aeropuerto para que ustedes lo vean ok, vean ahí como se ve la imagen se ve increíble la verdad voy a la hora de hacer el giro no tengo ningún problema de afectación en frames y vamos a regresar al aeropuerto ahora sí para aterrizar estamos aterrizando en la pista 2-5 SYNC RATE SYNC RATE ok, vamos a regresar al aeropuerto 40, 30, 20, 10 ok, ahora sí, lo visto Gracias.